Nos vamos hacia la cocina porque hoy Dante ha prometido la rosca de pascua. Ah, la rosca de pascua. La rosca. Claro, porque hay versiones con huevo y sin huevo. Es verdad, Lagarto. Hay versiones con huevo y sin huevo. Nosotros le vamos a poner huevo. Con huevo, con huevo. Bueno, la señora puede aprender hoy a hacerla y, digamos, ¿puede ver cómo la hace y hacerla hoy en casa? Por supuesto. Tranquilamente, fácil así. La pueden hacer con nosotros. Lagarto, nosotros cocinamos acá. Sí, sí, sí. Nos traemos cosas cocinadas. Está bien. Así que si usted, señora, en casa tiene estos ingredientes, lo va haciendo con nosotros. O sea, una de las roscas es simbólica. Es simbólica. Y la otra es con huevo. Claro. Bueno, dale, Marianita, querés que vamos a ver cómo... Muy buenas, sí, más vale. A ver. Hola, Dante. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Buen día a todos. Bueno, acá preparándonos entonces, o preparándome para empezar a amasar... Sí, ¿cuántas cosas? ...para poder hacer esta rosca de pascua. En realidad no son tantas. ¿No? ¿Vos decís que no? Es relativamente sencillo. Tengo algunas cositas extras, como estas pepitas de chocolate, pero no es tanto. Fíjate que principalmente lo que necesitamos es harina, vamos a usar algunos huevos, también un poco de ralladura de limón y de alguna naranja, un poco de miel, leche, manteca y algo de azúcar. Fantástico. Y con eso vamos a poder hacer nuestra rosca de pascua. Y vamos a necesitar crema pastelera también, Dante, ¿no? Justo, mirá, eso te quería decir, porque estos huevos que tengo acá son dos huevos y tienen dos cucharadas colmadas de almidón de maíz, lo que se conoce como maicena. Y por otro lado, en esta olla tengo a punto de ebullición, digamos, leche mariana con un poco de esencia de vainilla, una ramita muy pequeña de canela, que la voy a sacar ya. ¿Sí? Y fíjate que tiene ya un color amarillo. Y le puse un poco, una pizquita de cúrcuma, muy pequeño, para que tome un poquito más de color. Este, más allá de que con los huevos y agregando muchas yemas, también se puede lograr buen color. Pero en este caso, como para ayudar, le podemos poner, si queremos, apenas, ¿eh? Es un toquecito, para darle nada más que un poquito de color. Exactamente. Y cuando esto rompa hervor, lo voy a retirar del fuego, voy a mezclar los huevos con el almidón de maíz y lo voy a ir agregando, batiendo, para que se forme la crema pastelera. Ya está, repase la crema pastelera. Entonces, después ya la dejo reservada en la heladera para que se vaya enfriando. Buenísimo, Dante. Así que eso lo vamos a hacer ya nomás, pero el procedimiento es ese. Ponen a hervir leche con azúcar, cuando rompe hervor le agregan almidón de maíz o maicena con dos huevos y de esa manera se va a ligar. Dante, ¿cuánto cuesta tu rosca de pascua? Porque viste que están muy costosas. Sí, están carísimas. En ese caso, Mariana, la rosca de pascua que vamos a hacer, que rinde en realidad dos roscas de pascuas medianas. Ah, qué bueno. Podemos hacerla por 110 pesos. O sea, por 110 pesos hacemos dos roscas medianas. Sí, medianas. Buenísimo. Si quieren usar un kilo de harina pueden llegar a hacer hasta cuatro roscas de pascua o dos más grandes. Pero cuando la dejamos leudar también crece. Por eso con medio podemos llegar a hacer dos roscas medianas. Le pueden poner adentro nueces, le pueden poner pepitas de chocolate como estamos creciendo nosotros. Por ejemplo, higos deshidratados. Qué rico. Le pueden poner pastas de almendras o de... Algunos le ponen frutas abrillantadas también. Frutas abrillantadas también. Yo no la quería complicar tanto. Sí, la clásica es así, ¿no? Exactamente. Algunos le ponen también las cerecitas estas de... Le vamos a poner algunas arriba. Arriba en la crema pastelera. Pero ustedes pónganle lo que quieran. Inclusive, hoy estoy medio atrevido, medio osado. Ojo que viene el doctor Zabago. No, no, pero no creo que se enoje con esto. Le vamos a poner aparte de la crema pastelera un poquito de café. Entonces vamos a hacer como una crema pastelera clásica y vamos a hacer también unos pompones con crema pastelera con café. Buenísimo. Para darle un toquecito diferente. Bueno, re original, Dante. Arrancamos en un ratito, ¿te parece? Con la masa y eso. Como no, yo estoy por acá esperándolo. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Nos vamos a la cocina para arrancar la rosca porque si no nos vamos a... Dale rosca, dale rosca. La rosca, la rosca con huevo. La rosca, la rosca. Le damos rosca con rosca. Bueno, acá fíjate, tenemos harina entonces que vamos a ir preparando para poder hacer esta recetita, Mariana. Sí. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer es un orificio en el centro y vamos a ir agregando entonces los secos. Vamos a agregar primero azúcar. Azúcar. Vamos a agregar un poco de azúcar. ¿Qué más? Vamos a ir mezclando con las manos como para que se integre todo esto perfectamente. ¿No? Ahí está. ¿Veis por ahí en una receta, Dante, que la rosca de Pascua tiene como una masa base o madre y después se mezcla con otra cosa o no? Vamos a hacer una sola masa. Ya te cuento. Me hiciste justo acordar que tengo la levadura en la heladera. Yo ya la voy a sacar. Viste que estoy atenta, Dante. Sí, está muy bien. Tengo la levadura acá en la heladera. Bueno. La vamos a ir sacando para poder preparar entonces... No, no está bien, no te hagas problema. La vamos a sacar para preparar esta receta. Fíjense que el sobrecito que usamos, agregamos entonces la levadura seca directamente sobre la harina y lo que vamos a hacer ahora es dejarla ahí. No hace falta mezclar todo, ¿eh? Bien. Generalmente se le llama masa madre, hay dos tipos de masa madre. La auténtica masa madre que se hace con harina, que se dejó fermentar previamente. Sí. No lleva levadura, digamos, es la levadura natural de la harina. Se deja fermentar por algunos días, es todo un proceso. Sí, vos nos explicaste una vez que así se hacía hace muchos años atrás. Eso se usa, digamos, para hacer el pan en lugar de la levadura. Esa es la auténtica masa madre. Y después está lo que se conoce hoy como masa madre, que es el pulis, digamos, que es la activación previa de la levadura. En lugar de hacer esto que hice yo, de agregar acá directamente la levadura seca, se ofrezca, se deja fermentando unos minutos o una hora inclusive, en un bowl aparte con un poco de harina y agua tibia. Bárbaro. Y eso hace que se active y que también mejore los sabores. Y después directamente se puede agregar en la masa. Buenísimo. Esa es la masa madre, probablemente a la que se refería la receta que vos leíste. Genial, Dante. Entonces, una vez que agregamos la levadura, lo que vamos a hacer es agregar. Mira, esta jarrita yo me la dejé específicamente para esto. ¿Por qué? Porque acá, además de los huevos, lo que vamos a hacer es agregar, por un lado, la manteca. ¿Ves? Lo voy a hacer con las manos porque después voy a meter las manos igual para amasar. Sí, la manteca, el doctor no ha resongado hasta ahora. ¿Cómo que está bien, doctor? Huevo y manteca le gusta al doctor. Eso es algo nuevo, doctor. No ha resongado el doctor hasta ahora, así que no le muevan la cadena al perro, por la duda. Claro. Fijate vos que la manteca, Mariana, aunque parece ser sólido, en realidad es materia grasa que cuando amasamos se vuelve líquida y le aporta humedad a la masa. Entonces, si le ponemos mucha manteca y también ya agregamos mucho líquido, nos vamos a pasar en la humedad y hay que agregar harina, 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 harina. Y no va. Entonces, si yo tengo un kilo de harina, vamos a agregar medio litro de líquido. Y en este caso también de manteca. Es decir, tenemos acá los huevos más la manteca. Le vamos a poner ahora miel, que la miel también es líquida. Sí. ¿Ves? Ahí está. Agregamos entonces miel. Tengan presente esto porque es todo materia, digamos, es todo líquido que va a ir, vamos a sacar todo esto con las manos. Qué linda pinta que tiene esa miel, Dante. Meter para amasar, sí, es una miel muy buena. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar entonces finalmente leche. Completamos el medio litro con leche. Ahí está, ¿ves? Ahí tenemos entonces, fíjate, medio litro. Qué bueno. En un kilo de harina. Más allá de que le agregamos azúcar, lo que nosotros necesitamos tener en cuenta es el medio litro para el kilo de harina. Bárbaro. Suma todo, todo se suma. Exactamente, ahí está. Entonces agregamos este medio litro de líquidos. Muy bien. Y ahora sí, con las manos directamente comenzamos a integrar bien. Las manos en la masa. Sí, fíjate cómo vamos a mezclar bien. No es 100% necesario que ustedes hidraten la levadura cuando es seca. Lo pueden hacer si quieren acelerar el proceso, pero no es 100% necesario. Lo pueden hacer directamente como hicimos nosotros en este momento. No hay ningún problema. Se puede demorar un poquito más el proceso de leudado, pero no más que eso. Bárbaro, Dante. ¿Vos te vas a quedar integrando todo eso? Exactamente. Yo voy a integrar todo esto. Una vez que tenga bien mezclados los líquidos, vamos a comenzar a amasar hasta lograr una masa bien tierna, pero consistente. Y la vamos a dejar entonces reposando algunos minutos. Sí. Y después vamos a hacer unos bollitos y vamos a hacer las roscas. Dale. Pero yo te espero porque tengo más masa para que podamos ver todo el proceso juntos. ¿Lleva mucho tiempo de amasado? No, no lleva tanto tiempo de amasado. Hay que amasarlo uno. Miren el veloz, jamás en 10 minutos hasta que quede bien integrado. Ustedes vean una masa bien parejita y en ese momento ya está listo. Perfecto. Gracias, Dante. Bueno, muy bien. Vamos a la cocina a ver cómo está Dante con el rosquete nuestro. Ya debe haber leudado la masa, ¿no? Muy bien. Exactamente. La rosqueta con huevos. Debe haber leudado la masita, Dante. A ver. Bueno, yo dije que no es fácil de conseguir los productos que el doctor trajo, pero quizás empiecen a popularizar un poco más fácil. Bueno, mira, acá está la masa, Mariana, que la dividí en dos bollitos. Sí. Es, digamos, la primer parte para poder hacer la rosca. En este caso vamos a tomar un bollito que este no tiene nada dentro. Lo vamos a espolvorear con un poquito de harina para que se nos pegotee un poco menos. Y con las manos, mira, hacemos un orificio en el centro, ¿ves? Sí, facilísimo. Y ahora, mira, comenzamos a estirarla de esta manera. Qué canchero, Dante. Para que vaya saliendo la rosca, ¿ves? Y después con las manos las presionamos un poco para que el orificio del centro sea bastante grande. Porque lo que sucede es que cuando leuda, se cierra el agujerito. Claro. ¿Qué te pasa si estás tentado, Dante? No, no, no. La vaca me miraba con... Con cara de algo. Claro, con cara de indagándome, digamos, por eso. Entonces, traten de que el orificio... Yo estoy aprendiendo, Dante. ...quede un poquito dilatado, digamos, para que cuando leude, se va a cerrar un poco. Bárbaro. Y a esta otra, mira, lo que vamos a hacer es, la estiramos de nuevo un poquito así con las manos. A ver. ¿Ves? De esta forma. Y acá le podemos poner un poco de pepitas de chocolate. ¡Ahí está! ¡Ojo, Carlos! Este también es chocolate sin azúcar, para que el doctor no se ponga nervioso. ¿Estas pepitas te recuerdan algo, Vaca? Las pepitas, sí. ¿Qué te recuerdan? A mí las garrapiñadas. Sí, las garrapiñadas. A mí el maní con chocolate. Ahí está bien. Bueno, pueden poner mucha más si quieren. Pueden poner frutos secos, pueden poner pasas de uva. Pueden poner almendras, lo que quieran. Higos, como ya habíamos dicho. Y ahora lo doblamos un poco, cerramos y volvemos a bolear. De esta forma, ¿ves? Y ahora vamos a dejar que descanse unos cinco minutos, porque como recién las estuvimos manipulando la masa. Sí, se baja. El gluten se vuelve a contraer. Ah, claro. Se vuelve a estresar. Y si la queremos estirar, va a volver, va a volver, va a volver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejarla descansar y después hacemos lo mismo que hicimos con esta. Bárbaro. Una vez que hicimos esto, venite para acá, Mariana. Ven. A ver. Mirá, la dejamos leudando y mirá cómo queda, ¿ves? Después de que leudaron, le ponemos la crema pastelera en el centro. Sí. De esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar con la de corazón. La parte más divertida, decorarla. Exactamente. Primero que nada, le vamos a poner la doradura. ¿Qué es la doradura? La doradura es para que se dore. No, no es dora que está dura, ¿eh? Claro. Se llama porque dora esto. Es una yema de huevo con leche. Igual la doradura. Y con una pizca de azúcar, muy poquito. Un toquecito. Claro, esto va a hacer que dore mucho. Mirá. Entonces, ahora lo pasamos en los bordes donde quedó, digamos, la masa al descubierto. Yo recomiendo hacerlo ahora y no antes de poner la crema pastelera porque si no, la crema pastelera no se pega bien a la masa y en el horno, por lo general, vuelve a leudar un poquito más la rosca. Y en ese proceso de leudado, la crema pastelera, si está sobre el huevo, se patina y se va de costado. Más vale. Entonces, lo ideal es poner la doradura. Se nos arruina la decoración. Claro, se cae un poco. No pasa nada, igual queda rico, ¿no? Pero si queremos que mantenga un poco más su formita, lo ideal es hacer esto. Una vez que lo tenemos así, Mariana, le ponemos algunas cerecitas. Esa es la típica, ¿no? Exactamente. Dejá alguna para el champán. Sí, vamos a dejar alguna vaca, quedate tranquilo. Le ponemos una cerecita y por último, lo que voy a hacer, que es este toque diferente que hicimos nosotros. Ah, con cafera, ¿no? Le vamos a poner un poquito de crema pastelera con café. Ahí está, ¿eh? Como para darle un toque diferente, darle un sabor distinto también. Combina bien, decís vos. Vamos a ver, va a quedar bueno, seguro. Va a quedar bueno, dale. Le pueden poner chocolate si quieren, o alguna mermelada de algún, por ejemplo, de Damasco, que también le va a quedar delicioso. Quedó buenísima, Dante. Y podemos poner un toquecito más así de pepitas de chocolate si queremos por encima, y la terminamos de armar. Bueno, yo después termino de pintar esta, y ya las llevamos al horno, porque ya está enleudada. Horno al mínimo, para que crezcan un poco, y pasados unos 15 minutos subimos la temperatura para que comience a dorar. Fantástico, gracias, Dante. Gracias, Dante, gracias, Dante. ¿Querés que vamos a ver las roscas? No, no, no. Que tienen una particularidad. Impresionante. Sí. ¿Estas cómo se llaman? Roscas o rosquetes. ¿Le dudaron tanto? Roscas, la garra de roscas, sí, roscas, exactamente. ¿Qué lindas? Sí, hace mucho, vaca, hace mucho tiempo, ni recuerdo la edad prácticamente. Se cierran un poquito, eso es lo que te decía, que tenemos que dejar. Sí, porque le dudaron mucho. Exactamente, además la placa, fíjate que es un poco chica, entonces las contiene. Si ponen una placa más grande, se van a abrir un poco más. Pero a mí me gusta, de alguna manera, que crezcan así cerraditas, porque de esa forma son más húmedas. Más húmedas. Y eso me parece atractivo. Y para terminar, si quieren, le pueden agregar un poquito de azúcar impalpable, ¿sí? Que queda, la verdad, que interesante, al doctor Zabak le va a gustar también. O sea, Dante, con 110 pesos salen estas dos súper roscas. Sí, exactamente. Déjenla leudar bien y van a poder tener estas rocas, que la verdad que son un manjar. Buenísimo, repasemos los ingredientes. Cómo no, vamos a necesitar entonces para estas roscas de Pascua que hemos preparado hoy, medio kilo de harina, 100 gramos de manteca, la ralladura de una naranja y de un limón, 120 gramos de azúcar, 50 mililitros de leche y 4 huevos. También nos van a hacer falta 2 cucharadas de miel, un sobre de levadura seca, crema pastelera en cantidad necesaria, cerezas a gusto, huevo para pincelar uno y almíbar en cantidad necesaria. Bueno, fantástico. Y a disfrutar entonces de estas deliciosas rocas. A disfrutar de estas rocas que están buenísimas. Hay que dejarlas enfriar bien. Sí. Sean pacientes. No las corten calientes. Las sacan del horno y las dejan reposando hasta que estén bien frías. No es para gorditos tentados, hay que esperar. Hay que ser pacientes. Bueno, felices Pascuas, Dante. Gracias, Felices Pascua para todos. Chao, Dante, gracias.